Estaba mirando mis fotitas antiguas de esas épocas y mira los tesoros que he encontrado. Y justo hoy, pensando en que es tu cumpleaños, mira el recorrido que hemos hecho. Y de pronto, ¡tarán! ¿Te acuerdas? Cruzando el río. Drina bailando, la bailarina. Y las últimas fotos. Feliz cumpleaños, Drina. Dios te bendiga, que tengas todas las bendiciones que Dios quiere para ti. Te mando un beso grande, un abrazo de parte de toda la familia. Todos los que te recordamos con mucho cariño y los que le pedimos a Dios que esté contigo todos los días, hasta el fin. ¡Un besote! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!